...de Dios, y de 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 Dios. Constellido, estimados y queridos peregrinos, peregrinas de tierra santa, Aprovecho del silencio para pedir un mensaje de gratitud, de reconocimiento También para dar un mensaje de nuestra Iglesia Madre Nuestra Iglesia que sí, la madre de todas las iglesias Pero es una madre que está agonizando Como cristianos palestinos, somos menos de 1,6% de la población de esta Tierra Santa Entonces su peregrinación de usted, su solidaridad, su comunión, nuestra comunicación No solo son útiles, sino son necesarios e indispensables Para que podamos sobrevivir y para que sigamos dando este testimonio de nuestra fe En griego la palabra martiría significa en el mismo tiempo testimonio y martirio Entonces nosotros les damos a ustedes Que a veces en España se olvidan las raíces cristianas Se ignoran, se quieren borrar las raíces cristianas Les recuerdo a ustedes que ustedes también son hijos de mártires Nunca olviden sus raíces cristianas Sufrimos como palestinos, sufrimos también como cristianos Y para no hablar más Ahí ustedes tienen en este rincón Ahí hay ustedes en español Un mensaje de Tierra Santa El bautismo de los niños Que desgraciadamente por lo menos 400 millones de cristianos rechazan Una comunidad parroquial de Tierra Santa Es una entrevista conmigo cuando yo era parroquio aquí Ahora la situación es mil veces peor Pero siempre le agradecemos al Señor Y el quinto es diálogo interreligioso Porque hay tanta ignorancia en el mundo cristiano No solo ignoramos nuestra fe Sino ignoramos también las otras religiones Y esto explica lo que llaman conversiones A base de ignorarlo Entonces el mensaje de la Iglesia de Jerusalén No solo es pedir su ayuda de ustedes Sino ofrecerles no oro ni argento Sino la palabra de Dios Pues mil gracias a todos Gracias